y ya digo te ves somos javi y david y vamos a la bolsa mañosa de tu mamá y en la bolsa mañosa yo dejé a mis hijos para poder competir contigo así que vamos a darle en un es la lóo y no sé si la física funciona así pero lo dejé de pasar hijo de susa madre oye los tineros no funcionan así o si? y la perra te hizo traje y aparte dice empujalo tiralo 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 ah mira lo de a la casa ah tramposos jaja trampositos odio las carreras por la maquina siempre siento que están privilegiadas están privilegiadas la maquina lo que haga lo que haga lo que haga lo que haga es la maquina solamente la maquina que se ejecuta de la maquina creo que está haciendo trampas este pentejo hijo de su perra puta verga y ya es la meta wey donde están los regalos es la meta si? ah es trampa men jaja el honesto joe dijo que es sus trampas falta pentejo salta ahhh por esto deja mis hijos que bueno que no están viendo estos niños ustedes no lo ven pero también le acaba de mostrar su pene jaja al oso jaja jaja ahi esta jaja al oso jaja 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 por eso estoy diciendo un hombre gay formida jajaja 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 así le llama a los osos digo a los gays formidas jajaja a los osos formidos gay si no revisaste que hay atrás wey ya a los otros cristales como en crash bien por lo de que mas necesitas testículos bien versículos de la biblia si bien Mateo 16 no violaras al prójimo o sii o sii no no si Mateo para que sea mucho jajaja jajaja nos hace falta 3 notitas no 6 notas 6 notitas y 3 piecitas una de ellas es la del árbol una es la de Jinjo estaria super chingon que estuvieran buscando ahorita en en internet en chasales jajaja jajaja no vamos a poder terminar este capítulo se ha quedado asi jaja 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 oye busca por ahi dos nada mas dos porque ahí encontré el ultimo Jinjo jaja 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 Una vez compré tres condones y en Dr. Simi me ofrecieron, este, una, así, una, clandestinamente, una, unas pastillas de vigor, miren. Y las dos. No, no me cambiaron. Ok, compré en el Simi. Es que ahora si te compres condones en el Simi. El Simi no quiere que tengamos hijos, güey. ¿De cómo crees que esos güeyes le echan, le pican? ¿Te hacen la maldad ahí? ¿Sí? A chinga de su madre, este güey me cayó, me, me atendió mal. Ya, mira. Ahora intenta entrar en, ya. Vía Star and you're fine. Sí, tienes que pasar. Sí, lo vamos a lograr, sí, lo vamos a lograr. Solo, no le tengas miedo al éxito. Yo creo que tienes que apuntar, ajá. ¿Apuntar qué? O sea, en chinga, así. ¿A la revés? Según yo, son como tres veces. Sí. Ahí está. Ay, hijo de Dios. Listo. Lipton Ice Tea. Falta una, Mario. Ya voy, ajá. ¿Dónde está la otra? Ajá. Ese árbol se acaba aprendido por la, en memoria de la masacre de los popis. Güey, estaba Pedro el de Conta. Paco, Pedro. Eso ya se fue. ¿Cuál fue el primero? Pedro. Sí, güey. ¿No era José? También, sí, güey. Pinche oso ratero, güey. Huevos. Agarra los huevos, los necesitas. ¿Cuántas piezas nos faltan? Una. Una para ser felices a huevo, eh. Una para platinar el nivel. Bien, pues ve, ya. A ver, pues va, a ver. Muestra la pinche. Que se vea. Que se vea, a ver, que tu cerebro trabaje. Eh, este... Uh, el del papá. Porque el papá volvió a casa. Sí, es cierto, sí, es cierto. Vamos a casa otra vez. Este capítulo se llama Abuelga a casa. Papá vuelve a casa. Papá vuelve a casa. Ya no vayas por cigarros. Ya no vayas a competir contra... No, contra morsas, meñazas. Oh, él es mejor padre que yo, al parecer. Papá vuelve a casa. No mames, ¿dónde está papá? Dijo a la verga, me derrotaste. Tienes que ir a hablar con él. Dije, Julio, rapacita, tienes que decir. El oso se llama Julio. ¿En serio se llama? Sí. Julio, el oso polar gay. Sí. Ahí está este hijo de perra. ¿Hay que ganarle otra vez? Ey, buddy. ¿Quieres correr una vez más? Ese pinche Javidoo del Smash. Ah, pero ahora versión oso. Pero con potitas, con tenis. Pero todavía no sacamos estas botas. Pues al parecer que estás viendo, Lisa. Sí, pues no se puede. No, pues al parecer vamos a tener que... Vamos a tener que regresar después. Sí. No, no, ya, en total ya ganaste. Lo logramos, amigos. Acabamos este nivel de nieve. Como pierdes y mueres. Sí, no, pues sí, David. No es mega manera. Tienes que tener los tenis activados. Y no tenemos los tenis activados. No, man. Demis. Se siente incompleto. Sí. Sin modo. Amigos, vamos a regresar aquí. Por esa carrera contra ese oso mantecoso. Mañoso, por favor. Pero logramos. Hasta donde yo sé, para mí, es fuego. Si te quieres un charrito, hijo. Le voy, le voy. Está, mira, ahí. Ahí no hay nada. Porque está del otro lado. El hijo de coca. Ya, ¿no? No, no. ¿Qué más dejo? ¿Y la pieza? Esa está arriba. ¿Los tenis? Uf. Pero tiene algo ahí. No, no. Ah, es que hay que apretarle ahí los tenis y luego me mandan hasta allá. Hay que llegar hasta allá. Pero, ¿cómo vergas llego? Digo, ¿cómo? ¿Cómo carajos llego hasta allá? Por la anda. Con el tenis también. Ah, no. Bueno. ¿Vamos al tenis? Pues acabamos. El próximo capítulo de Xenomenoide. ¿Qué dijo fiesta? No voy a decir nada porque yo no mando aquí. Falto en siete minutos. ¿Siete? No mames. Entretendo, baila, chiquito. Entertain us. Aquí, de hecho, como les dije en un principio de este gameplay, mientras más avanzamos, más borroso se pone en mi memoria. Hay un fantasma ahí. Por favor, sí. ¿Puedo llegar por donde? Me dio cusa. La Adriana, la Adriana Madriana. Ay, soy la hermana de esta hija de puta. No, la voz es estúpida. ¿Y ya? Ya. Yo soy Brentilda. Ah, no. Brad, Brentilda. Brentilda. Brad, Stilda. Break, Stil, End Day. ¿Cuántos son los cincuenta? No, sí, es verdad. O sea, acá todavía no venimos, ¿verdad? Pero entonces, ¿a dónde vamos, güey? O sea. O sea, güey. ¿En dónde? Ahí, ahí entramos. A la boca de la bruja, güey. Y ahí no le dan los tenis. Ojalá. Porque Banjo también le entra a la moda de los sneakers. Y ya va li verga. Sí, tiene una creación completa. No, ¿por qué murió? ¿Por qué murió? ¿Por qué? ¿Por qué? Claro, eso. ¿Por qué? Aquí está desierto. Sí, ¿puedes entrar? Goobies Valley. Bueno, están quitando los pies, güey. Pero estamos llegando a un nuevo nivel. Ahora, ¿siempre ha sido un perro? Quiero un executor. Quiero decir, Goobies Valley. Valley. Ah, el Valle de las Goobies. El Valle de los Enos. ¿A dónde va el primero? Pues al Valle de los Penes, supuestamente. Sí. Eso, pero es que entra después, ¿no? No, ya está. ¿O ya? Gran nivel, eh. Gran nivel. Y bienvenidos al especial de Noche de Brujas en la casita del terror de Xenomenoide 1. Esto ya está cerrado. Bueno, bienvenidos a un capítulo que no será el caso. El especial de terror de la casita del terror de Xenomenoide 1. Creo que el siguiente nivel se va a ir a ser por ellos. Sí, lo acabo de desbloquear, Capitán Obvio. Le valió verga la trama y dice, vamos por el desierto, amigos. Es que me hizo enojar mucho Mario y su observación estúpida. No, pues tú me dijiste que investigara. Ah, pues tú eres el pendejo que no sabes. Pero ya lo averiguamos, necesitamos los tenis. Estoy investigando el cómo. En el desierto. No, entonces sabes todo. ¿Y cómo te metes en el desierto? Pues ya, ya, bloquealo. Ya sé qué sigue. Vamos al desierto. Que ahí nos van a dar tenis. El desierto está atrás, ¿no? El desierto está atrás. Y en esa olla tenemos el desierto, ¿no? No. Acá arribita. Ah, mira. O sea, íbamos a otro lado, pero se abre en otro lado. Exacto. ¿Dónde están las botas? Ahí. Adentro del caldero. Se ve, ya están por acá, ¿no? No, están dentro del caldero. Ahí están, hijo, ahí están. Es el caldero, güey. Ese cuarto se llama el caldero. Ahora, ya saben, amiguitos. Las tres de los maízes se cruzan con botas, así nunca perderán la vida. Ahí está la pendeja esta. ¿Y esa qué es? Pero, pues, ¿hablas con ellos? No, tendremos que ponerle atención. Nada más acuérdense de esto. Le tenemos que poner atención. Ya, ¿no? ¿Otra vez tiene? Sí, pero, ¿hablas con ellos? A ver qué te digo. Es que cada una te dice facts de su vida y su hermana. Pero desde el principio no la hemos leído. Sí, lo vamos a necesitar. Y ahí es donde vamos a sufrir. Pero todavía no. Ajá, sí. No, pues, no, ni idea, güey. Tal vez en el video. Síganos en Instagram, Facebook, Twitter, Discord. No, Discord no, porque es nomás es privado. Y bye. Y recuerden suscribirse porque el chino medio llora. Y los niños chinos también lloran. No, bueno. ¡Suscríbete al canal!